Međugorje Nosotros somos sacerdotes y compartiremos con ellos la historia de Međugorje y lo que es Međugorje, pero detrás de todo ello está el deseo de hacer volver a la gente al Señor y nosotros también aprender a orar junto con la gente. Por eso aquí hemos tenido el programa igual que en Međugorje, porque en Međugorje rezamos día tras día. Cuando eres el párroco en Međugorje no eres el párroco solamente de la gente que vive allá, sino también de todos los peregrinos que van allí del mundo entero. Por eso es difícil, porque tienes que tener toda esa amplitud, pero también es hermoso porque te enriquece. Gracias a ustedes, es realmente hermoso estar en Uruguay.